Aunque Neymar por ahora ha recuperado los goles y el protagonismo en el PSG no se descarta que sus deseos de marcharse se mantengan vivos en el próximo verano. En el Barça, Antoine Griezmann no acaba de asentarse y si la temporada termina con estas mismas dudas, quién sabe si lo mejor para todos se cae de la mata. Griezmann es francés y jugando con Mbappé ya salió campeón del mundo. Para el PSG sería una opción muy viable pero no pueden ponerlo en la izquierda donde juega Neymar, pues ahí ahora está frustrado en el Barça. Tendría que jugar de 9 donde lo hace Cavani, quien en el 2020 tendría 33 años y Griezmann 29. Para el Barça sería el cambio ideal pues Neymar si brilla en la izquierda y con Messi se lleva mejor imposible. Todo dependerá también de cuánto se revalúen o devalúen Griezmann y Neymar en esta campaña y si para cambiarlos un club pide un dinero que el otro no quiere o no puede dar. El PSG y el Barça no tienen buenas relaciones y esta sería una negociación fría marcada quizás por el incontrolable deseo de sus dos protagonistas de huir de sus actuales y crudas realidades. No lo olvides hay muchos más vídeos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.